Hola González, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy nos van a acompañar a una actividad que se hizo al aire libre para ver una película infantil o en un ambiente muy familiar en un parque de aquí de Bornaby. Ahora nos tocó hacer este video aquí en el exterior, cerca de una estación del Skytrain. Esperemos que les guste este lugar y que conozcan un poquito más de este lado. Como dice Ana, vamos a conocer el día de hoy uno de los eventos que es gratuito. Y bueno, vamos a empezar con este video, esperemos que les guste. Algo que se menciona mucho ahorita, hoy en día, es el tema de que ya obscurece muy temprano. Como pueden ver en las imágenes, ahorita lo que era en verano llegaba a obscurecer, a anochecer a eso de las 10 de la noche. Y ahorita, ya que ya estamos entrando en vísperas de lo que es el invierno, el otoño, perdón, el otoño ya se empieza a obscurecer bastante temprano. Cuando grabamos este video estaba obscureciendo ahí de las 8 y media, 9 de la noche. Que fue hace 3 semanas. Que fue hace 3 semanas. Sí, como 3 semanas. Hace como 3 semanas y el día de hoy es 17 de septiembre, ¿verdad? Hoy es 17 de septiembre, son casi las 8 de la noche. Son las 8 y media de la noche. 8 y media, pero ya empieza a obscurecer más temprano. Como muchos de ustedes quizás no lo saben, pero aquí cuando empieza el verano, empieza a anochecer tipo 9, 10 de la noche. Tenemos varias horas de luz de sol. Y conforme va disminuyendo, bueno, conforme nos vamos acercando al otoño y al invierno, pues los días empiezan a ser un poco más cortos, hasta que empieza a amanecer tipo 8 de la mañana y obscurece tipo 4, 4 y media. 4, 4 y media. Entonces ya vemos una diferencia de 8 horas de luz, de sol, de día, durante el invierno y aproximadamente 16 horas de luz durante el verano. Es un cambio bien drástico. Sí, es muy marcado porque no solamente se siente el cambio de luz de día, sino también de la temperatura. Como pueden ver, estamos llegando al parque que es el parque de Edmonts. Es uno de los parques muy popular aquí en Bournaby. Todo el mundo lo ubica, bueno, muchos lo ubicamos. Y justamente en este parque se hizo lo que fue este evento de la película. La ventaja es que al ser un evento un poco más grande de lo normal, aún así pudimos encontrar estacionamiento. Al principio sí nos costó trabajo y ¿hasta dónde conseguimos? Pues justamente en este, que fue la película en la noche, no tuvimos ningún problema. Donde sí nos costó un poquito fue cuando fue el día de Canadá. Ah, sí, sí, sí. Cuando fuimos allá del otro lado y sí lo tuvimos que estacionarnos como unas dos, tres calles. Pero en este sí fue más fácil poder encontrar el estacionamiento. Simplemente tuvimos la oportunidad de enfrente, o sea, directamente ahí sobre la calle. Bueno, y sobre todo porque era una actividad nocturna, por decirlo así. Sí, ¿era a qué hora? Empezó a las nueve de la noche y terminó como once y media, me parece. Sí, fue ocho y media empezó y acabó por eso de las diez. En teoría se tenía diseñado que acabara a las once y media, pero la película, que fue la película de Lego, acabó por ahí de eso de las diez, diez y cuarto más o menos. Y no tuvimos ningún problema. Sí, solamente fue el tiempo de la película. Algo bien padre que hemos visto aquí es el uso de las mantas. Entonces es como un básico que cuando es el verano y quizás todavía estas fechas del otoño y días que se presten, es padre llevar nuestra mantita. Te llevas tu botana, tus snacks y puedes estar ahí justamente pues mucha gente llevaba sus sillas, llevaba sus mantitas, llevaba a sus pequeños justamente a disfrutar este evento. Y estuvo muy bonito porque aparte es un ambiente muy familiar. De repente sí llega como el olor de la persona que está fumando marihuana, no sé, un poco lejos. Pero en general no hay agresividad, no hay peleas, todo es muy, muy tranquilo y familiar e inclusive ordenado. Sí, no, sí, definitivamente es un lugar para toda la familia. Si bien a lo mejor que alguien esté fumando es uno de quizás cien, quizás son muy poquitos y el espacio es muy grande. Es un evento donde pueden estar yendo los niños, los adolescentes, los papás y para ese entonces, para hasta tres semanas no hacía tanto frío como ahorita. Ahorita ya tenemos nuestras chamarras, ya las manos después de empezar a grabar el video se empiezan a sentir un poquito frías. Pero es súper, súper chido, o sea, el clima bastante bien, la gente bastante ordenada, bastante respetuosa, marcando sus espacios para como no invadir a las otras personas. Entonces todo eso fluye de manera armónica, no hay ningún inconveniente. Sí, aparte no hay necesidad de que haya policías, es algo bien padre también, porque no vimos a ninguno, ningún policía, todo, quizás hay excepciones donde a lo mejor sí necesita estar como alguien ahí vigilando, cuidando. Pero al menos en casi todos los eventos en los que hemos ido que son más familiares, honestamente no nos ha tocado ver cosas feas y que haya policías cuidando. Entonces hay como esa seguridad de que tú puedes ir a un evento en la noche con tus pequeños y que todo va a estar tranquilo. Sí, este lugar es como el lugar secundario que hace Bornavi para hacer este show, como tal, esta exhibición de películas, ya que el primero está localizado cerca de la plaza comercial de Metrotown, creo que se llama Central Square, y ahí lo hacían cada ocho días y esta ocasión le tocó ahí a Edmonds, ahí en el parque de Edmonds, llevarse a cabo. Y pues fue algo que fue padre porque justamente es económico, o sea, más bien es barato, es una actividad libre, gratis, completamente gratis. Y es algo que se siente bien chido en nuestros países, muy difícilmente podemos ir a un parquecito y podemos estar con la familia, pueden estar los niños ahí corriendo, bueno, algunos que no quieran ver la película pueden estar corriendo, los otros pueden estar viendo la película y sin ningún problema, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente el tema de la seguridad, nosotros consideramos que es algo que sí se nota, que es un motivo fuerte por el cual muchas personas queremos estar aquí. Ya los niños normalmente, casi todos estaban en la posición de hasta enfrente, los papás con algunos hijos estaban atrás, pero ya en la parte final pues tuvimos un poquito la oportunidad de grabar, un poquito adelante, para poder observar más este, pues el tipo de personas que estaban ahí, ya que cuando llegamos, este, pues las luces, casi no había luces, ¿no? Pues era como que más un tema como si fuera película, como si fuera cine, entonces no se podía ver tanto el número de personas, pero ya al final tuvimos la oportunidad de estar ahí grabando, pues ahí varias personas estaban recogiendo sus mantitas, estaban este, acomodando pues quizás sus snacks, que se, que les quedaron, estaban limpiando, eso también muy importante, el host o como tal la persona que estaba organizando, les dijo a las personas, hey, por favor, este, no se olviden de recoger su basura. Súper limpio, todas las personas obedeciendo las indicaciones como tal del host para que pudieran estar, este, limpiando, y pues obviamente ahí el host decía, pues no queremos que nadie, este, tenga, que dejemos la basura para que Bornavi, pues siga haciendo estas actividades. ¿Tú cómo ves eso de la limpieza? Sí, 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 está súper padre porque, bueno, yo con mi súper padre, porque efectivamente hay mucha cultura acerca de la limpieza, obviamente a veces no hay necesidad de que haya una persona que esté diciendo que hay que dejar el área limpia, porque es algo que se fomenta aquí, inclusive personas que a lo mejor planean llegar, es algo que ya se va a hacer parte de nuestros hábitos, aunque a lo mejor en nuestros países no sea tan muy fomentado, aquí se hace parte de nuestra rutina cuando salimos a algún lado, él está reciclando las cosas, como que esa parte sí funciona bastante bien, y justamente al final del evento dijeron, levanten su basura para que no nos cancelen este tipo de eventos. Y bueno, de momento ha sido todo Gonzayas, muchas gracias por estar aquí, sabemos que ustedes ven estos videos con las vísperas de poder llegar o estar aquí en Canadá, las personas que ya están aquí, pues justamente ven también estos videos porque les gusta estar observando lo que hay en estos lugares del país del MAPLE, nos sentimos bastante contentos de que nos acompañen y de que ustedes vean lo que pueden estar viviendo de este lado, un lugar idóneo para estar en familia y con un ambiente muy seguro. Sí, claro, bueno, tan idóneo no lo sé porque hay cosas que pues no reemplazan lo que tenemos en nuestros países de origen, pero de verdad es un lugar que a nosotros, que ahora que somos papás, nos ha encantado el tema de poder salir con tanta libertad, por ejemplo ahorita, ustedes lo están viendo, o sea, es demasiado tranquilo, está la estación. Ahorita este espacio está alumbrado, pero del otro lado está un poco oscuro y la gente sigue pasando, ¿no?, con bicicletas, caminando y todo. Entonces, si tú eres de esas personas, o ese papá, esa mamá, que está trabajando para llegar aquí y poder tener, pues, este tipo de experiencias, de esta calidad de vida, deseamos de todo corazón que este sueño por el cual tú estás trabajando, pues, se haga realidad lo más pronto posible y poderte conocer o poder saber que ya estás de este lado. Si quieren seguir viendo más videos de Canadá de cómo es la vida de este lado, no se olviden, si no están suscritos, suscribirse, darle like, compartir sus comentarios, sus vistas, nos hacen saber que están ahí, que están interesados en seguir viendo este tipo de producto que les ofrecemos y que de alguna manera sabemos que disfrutan. Sí, pues, esto es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, ahí dejen sus comentarios, todos los leemos. A veces no podemos contestar todos porque, pues, no sabemos todo lo que, de cómo funciona el tema de la migración, pero lo que sabemos, se los vamos a poder, pues, responder de corazón, más que como un paso a seguir, es como compartir nuestra experiencia, que es lo que hacemos en nuestro canal. Hagan que sus sueños se hagan realidad. Make it real. Bye, bye, González. Bye. 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 Bye.